¿Qué es el profesor de español? y por 30 años pasada, dos casas por la semana. Yo estudio esto porque yo creo que la comunidad de hispanos es una comunidad muy importante en la ciudad. No es solamente importante para una lección como hace ahora, para mí es una comunidad importante para la cultura y el futuro de la ciudad. Yo escucho, yo escucho y muchas personas aquí escuchan que hay problemas entre la comida de la parada pasado y el comida de la parada nuevo. No es más. Entonces, 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 yo sé que yo hablo como un gringo y yo digo como un gringo, pero cuando hay un posible que un gringo como yo estudio español porque me gusta la cultura de hispanos. También yo creo que hay un posible que la comida de la parada pasado y el gringo de la parada nueva son una por la ciudad de Jersey City. Más importante, Lidia López, tanto de $, y viva Puerto Rico. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!